Te quiero hacer una pregunta, ¿estarías dispuesto a que un niño de 10 años lo castren simplemente por el hecho de que piensa que es mujer? ¿Estarías de acuerdo con que a los padres de este niño se les meta a la cárcel si se oponen a la decisión de su hijo de 10 años? ¿Estarías de acuerdo con que los fondos monetarios del país se utilicen para ayudar a todos estos niños a mutilarse, solo porque piensan que están en el cuerpo equivocado? Pues lamentamos decirlo, pero si vives en uno de estos 5 países que mencionaremos a continuación, tus hijos ya no están siendo educados, sino indoctrinados. El derecho de menores de edad a la libre determinación y expresión de la identidad de género está a debate en la Ciudad de México. Hay un artículo del Código Electoral que establece que los menores puedan cambiar su sexo a partir de los 5 años. La cual establece que a esa edad los menores tienen autonomía para ese conocimiento y para decidir sobre ciertos tratamientos médicos. Vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa porque aunque parezca increíble no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza. Porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. El gobierno se está metiendo en lo que no les importa. El gobierno está ahí para enseñarle a los niños matemáticas, español, ciencias sociales, ciencias naturales, geografía, etc. Pero el gobierno no está ahí para enseñarles la nueva religión que el mundo está enseñando. Tus hijos son tuyos. Tus hijos te pertenecen a ti y a nadie más. Tus hijos deben aprender tus valores, tus principios. Y el gobierno no debe decidir cuáles son los valores morales que tus hijos deben de aprender. Pero resulta que hay una nueva cultura. Algunos la llaman la cultura woke, otros la llaman la cultura liberal, otros la llaman la cultura progresista. Pero lo que sí sabemos con seguridad es de que va en contra de lo que la mayoría de la gente quiere para sus hijos. Esta nueva cultura o religión está avanzando más rápido que el cristianismo, más rápido que el islam, más rápido que cualquier otra religión. Y ha entendido que si quieren cambiar el mundo, tienen que empezar por los niños. Indoctrinarlos. Enseñarles que esta nueva cultura o religión es buena. Y no tan solo eso, sino hacer de nuestros niños unos defensores de esta nueva religión. Para que todos los que se opongan terminen encarcelados, cancelados o atacados fuertemente hasta que desaparezcan. Prácticamente una inquisición moderna. Y en estos 5 países que mencionaremos, lamentablemente nuestros gobernantes se han vendido. Y aunque se habla de grandes avances, grandes reformas y transformaciones, en este video descubrirás los verdaderos cambios que están yendo en contra de todo lo que tú crees. Tengámoslo bien claro. La historia nos enseña que después de la depravación de un pueblo, viene la caída e incluso su destrucción. La excusa siempre es buena. Antes sacrificaban y mutilaban a los niños ante los dioses con la excusa de que cayera lluvia o hubiera buena cosecha, etc. Pero ahora la excusa son los derechos humanos. Se esconden detrás del escudo de la libertad. Y si tú no estás de acuerdo, serás un rebelde, incitador de violencia y podrías ir a la cárcel. Si tú vives en uno de estos países, agárrate. Porque el fin se acerca. En primer lugar, no tanto por ser el más liberal, sino porque es el más conocido, está Estados Unidos. El partido político que impulsa reformas legislativas en pro de una ideología de género es el Partido Demócrata. Como en los Estados Unidos cada estado hace su propia legislación, hay regiones en las que esa ideología ha avanzado más que en otras. Tenemos el caso de la Ley AB-166 en California, aprobada en el 2013. Esta ley permite que un niño nacido varón participe en deportes para niñas o utilice los baños para niñas. Y en Nueva York, la Ley de No Discriminación por Expresión de Género está vigente desde el 2019. Inicialmente, estos grupos minoritarios exigían sus derechos para poder hacer de su cuerpo lo que ellos quisieran. Pelearon fuertemente y obtuvieron la victoria. Ahora, el siguiente paso es inyectar sus ideologías a los niños, que es donde está el problema más grande. La mayoría de la gente está de acuerdo con que los adultos hagan de su vida lo que ellos quieran, pero la mayoría de la gente no quiere que se metan con sus hijos. Y esto es exactamente lo que está pasando. Estas leyes influyen en los programas académicos de los estudiantes. Por ejemplo, un libro llamado Es Perfectamente Normal para niños de preescolar les enseña sobre pubertad, las relaciones y la diversidad sexual. Pero en palabras de una madre preocupada, estos libros alejan a los niños de los valores familiares y hacen parecer que es normal ver los órganos sexuales de los adultos. En los estados de Nueva York, California y Florida, las cosas se han salido de control. Ahora hay numerosos casos de profesores universitarios y maestros despedidos por decir que la ideología de género es absurda. En cuanto a adolescentes mutilando sus genitales, un caso muy notorio en Ohio ha sido el de Rice Boyer, quien nació varón. Sus padres dicen que se identificaba como niña a los cuatro. Cuando llegó a la pubertad, sus padres la llevaron al Hospital de Niños Sackern, en su nueva área de género, para comenzar un procedimiento que es completamente antinatural. Sin embargo, el médico tratante les dio malas noticias. Los bloqueadores de la pubertad podían debilitar los huesos de Rice. Los efectos sobre el desarrollo de su cerebro y fertilidad no se conocían bien. El médico ha recomendado seguir adelante de todas maneras. Mientras tanto, los políticos que se oponen a esta ley todos son los de ala republicana. Los senadores Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley, James Langford y Steve Dines presentaron la Ley de Protección de Menores frente a Negligencias Médicas. Canadá, nuestro segundo país, también ha tomado medidas para incorporar la ideología de género en su sistema educativo. Entre ellas, el Plan de Estudios SOGI, Orientación Sexual e Identidad de Género, firmado en el 2004, y que enseña a los niños de todos los grados y edades que tienen una identidad de género que es más importante que el sexo biológico. El Partido Liberal de Izquierda es el gran arquitecto de las leyes en favor de esta ideología. El SOGI ha hecho que abunden los libros escolares que son sexualmente explícitos y animan a los niños a tocarse y mantener relaciones sexuales. Uno de ellos, disponible para que los niños lo lean en la Biblioteca Pública de Manitoba, se llama Sexo es una palabra divertida, del autor Corey Silverberg, para niños de 8 a 10 años. En Manitoba y Vancouver, la ideología de género se ha visto favorecida enormemente, y eso es palpable en el caso de Robert Hogan, un padre de Vancouver quien en el 2019 perdió una batalla judicial para impedir que su hija adolescente se sometiera a inyecciones de testosterona. Recientemente, el señor Hogland fue encarcelado por hablar públicamente sobre el caso, y luego liberado en la Corte de Apelaciones. Los políticos que están en contra de la ideología de género en Canadá son pocos, y no hablan abiertamente para no perder votos. Pero el activista Jen Smith, un hombre bisexual transgénero, da conferencias públicas en las que rechaza el Zoki, diciendo que el material que se usa para enseñar a los alumnos la orientación sexual y la identidad de género, pone a los alumnos en peligro. Están vendiendo tonterías a estos niños, ha dicho Smith. México, lindo y querido, es el tercer país de nuestra lista, uno de los países latinoamericanos que más ha impulsado la ideología de género, tanto en los gobiernos anteriores como en el actual, por lo que parece haber un entendimiento entre los partidos al respecto. En el gobierno del presidente Peña Nieto se puso en efecto la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reformada en marzo del 2014. Esta ley define la discriminación como cualquier situación que obstaculice el ejercicio de los derechos humanos, motivada, entre otros, por las preferencias sexuales. Hablar de los derechos humanos se escucha muy bonito, pero póngale atención a lo siguiente, porque aquí es donde, en el nombre de los derechos humanos, están doctrinando a tus hijos con una nueva ideología que va totalmente en contra de lo que probablemente tú crees. En cuanto a los libros de texto escolares de primaria, los nuevos aprobados por la Secretaría de Educación del gobierno de AMLO para el periodo escolar 2023-2024, hablan de temas de la diversidad sexual, mencionan a las familias con dos padres o dos madres y muestran algunas imágenes con la bandera LGBT. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de México, el Censo del 2021 determinó que del total de la población de 15 años y más de edad, 5 millones se autoidentifican LGBT, es decir, un 5,1% de la población. El Estado de México tiene la mayoría de personas que se identifican LGBT, con 489.594 habitantes. Le sigue en la Ciudad de México con 310.988 y Veracruz con 307.858. En México, antes de ser transgénero, es necesario obtener la aprobación de un psicólogo. Los pacientes también deben recibir terapia hormonal bajo la guía de un endocrinólogo durante al menos nueve meses. Según un informe de la situación del acceso a cirugías del cambio de sexo en México, el 18,5% de las personas trans se han sometido a una intervención quirúrgica para modificar su cuerpo. Los políticos que se consideran de derecha en México, incluso los del PAN, que han tratado de hacer oposición a la ideología de género, han tenido que retractarse luego para no enfrentarse a la comunidad LGBT. Ahora, México está sufriendo una situación muy rara. Todos sabemos que México es un país muy conservador. La mayoría de los mexicanos no están de acuerdo con que a sus hijos se les enseñe cómo cambiar de sexo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema principal en México es que la comunidad que está empujando esto fuertemente están trabajando incansablemente para lograrlo. Por ejemplo, casualmente, la mayor cantidad de niños cambiando de sexo se encuentra en tres lugares muy específicos, la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz. Si algún día vas al Congreso del Estado de Veracruz o del Estado de México, te darás cuenta que hay docenas y docenas de cabilderos abogando y empujando estas nuevas leyes de género. Tú te preguntarás qué es un cabildero. ¿Un cabildero es una persona que paga directa o indirectamente a un político para que pase leyes a favor de una institución u organismo? En este caso, estos cabilderos operan en los congresos estatales para convencer a los políticos que pasen leyes como estas. Y notablemente, como no hay cabilderos para proteger la familia, para proteger los valores familiares, estas leyes de género disfrazadas de leyes antidiscriminación están siendo pasadas rápidamente, una tras otra, y nadie se está dando cuenta. Y es muy probable que ni aún el presidente Obrador sepa lo que está pasando, porque todas estas ideologías van aún en contra de lo que él mismo cree. Van en contra del cristianismo, el cual Obrador ha profesado, y van en contra de las enseñanzas de Jesús, que es el mayor personaje que Amlo más admira, y donde Obrador saca la mayor parte de su inspiración. El cuarto país es Australia, que ha tomado medidas para implementar la ideología de género en su sistema educativo a través del partido Greens de ideología socialista. Las leyes del gobierno australiano sobre el reconocimiento del sexo y el género, que entraron en vigor el 1 de julio del 2013, permiten a cualquier adulto elegir identificarse como hombre, mujer o X. Pero en cuanto a los estudiantes transgénero del sistema educativo australiano, todas las escuelas están sujetas a las leyes antidiscriminatorias de la mancomunad británica de naciones. Esto ha dado pie a que autores de la comunidad LGBT escriban libros escolares para indoctrinar niños. Tal es el caso de Jessica Walton, una ex maestra, y su libro Introducing Teddy. En la historia, el osito Thomas le dice a su dueño Errol, que en su corazón siempre ha sabido que es un osito niña, no un osito niño. Según el censo del 2016, los territorios australianos con más jóvenes que se identifican como LGBT son Nueva Gales del Sur con 26%, Victoria con 33% y Queensland con 17% de la población. En abril del 2014, el Tribunal Superior de Australia otorgó por primera vez a una persona transexual la identidad de género X. Tras haberse sometido a una cirugía de cambio de sexo, la persona andrógina Norrie no fue inscrita ni como hombre ni como mujer en el registro de nacimientos, defunciones y matrimonios de Nueva Gales del Sur. Actualmente, solo unos pocos cirujanos australianos ofrecen cirugía de reafirmación del género en la parte inferior del cuerpo, como la vaginoplastia y faloplastia o creación del pene. Y debido a los costos elevados, los australianos transgénero terminan haciendo turismo médico, viajando a las Filipinas para hacerse las cirugías ahí. Los políticos australianos temen el rechazo de sus votantes y se atreven a hablar en contra de la comunidad LGBT. La candidata liberal Catherine Dives dijo en su campaña que los niños operados para cambiar de sexo eran mutilados quirúrgicamente y esterilizados. Más tarde, se disculpó y dio marcha atrás, pero eso no impidió que perdiera las elecciones. El quinto país es Bélgica, que tiene una larga tradición liberal, pues legalizó las relaciones del mismo sexo en 1795 y los derechos legales de los concubinos homosexuales en el año 2000. En el ámbito político, tanto el Partido Liberal Flemish, el Partido del Pueblo Cristiano y el Partido Socialista votan a favor de los derechos LGBT en el parlamento. En el gobierno han ejercido muchos políticos abiertamente gays como el ex primer ministro Elliot Di Rupo y el ex encargado del Ministerio de Educación Pascal Smith. La ley del 10 de mayo del 2007 sobre transexualidad garantiza a sus ciudadanos el derecho a cambiar de género legalmente. Una cirugía de cambio de sexo en jóvenes de 16 años exige el permiso de sus padres y un examen psicológico. Muchos hospitales en Bélgica tienen renombre por sus cirugías de reasignación de sexo. En la educación es palpable cómo desde muy pequeños los niños en Bélgica son llevados de la mano por sus padres hacia la ideología de un género. El ejemplo más bizarro lo tenemos en un libro infantil titulado Un zorro llamado Everto, de la autora Margaret Sturgeon, el cual es vendido en Bélgica y en toda Europa. Este es un libro para niños entre 2 y 5 años, ¿sí? ¿Oyeron bien? En donde les explican que Everto nació como un conejito, pero que él supo toda su vida que en realidad era un zorro. El único partido que se opuso a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo fue el Flemish Interest, un partido de derecha. Pero la presión social los ha obligado a suavizar sus posturas. Tilk Waters, la persona experta en diversidad e inclusión de la ciudad de Gantz, es una joven que quiere que se le llame Eje y que actualmente está pasando por el largo proceso de cambio de sexo, que incluye numerosos tratamientos para lograr que se vea igual que un hombre. En este video solo queremos que quede algo muy claro. Tus hijos son tuyos. Tus hijos te pertenecen a ti y a nadie más. Tus hijos deben aprender tus valores, tus principios. Y el gobierno no debe decidir cuáles son los valores morales que tus hijos deben aprender. El gobierno está ahí para enseñarles matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, geografía, etc. El gobierno no debe estar ahí para indoctrinarlos, ni mucho menos forzarte a ti a que aceptes su indoctrinación. Y si no estás de acuerdo, castigarte y hasta mandarte a la cárcel. Pelea por tus derechos y ponle mucha atención por quién votar en las próximas elecciones. Recuerda que debes votar por los políticos que se alinean a tus valores y principios. Te felicito por llegar al final de este video. ¡Eres genial! Te invito a que nos acompañes en la descripción de este video donde tenemos recursos importantísimos que te ayudarán en tu vida financiera. Gracias y un saludo muy grande. Hola familias, ya puedes obtener $5,000 dólares hoy mismo. Te quiero hacer una pregunta. Si pudieras obtener $5,000 dólares el día de hoy, ¿qué harías con ese dinero? Pues te tengo buenas noticias. Si necesitas dinero rápido, has llegado al lugar adecuado. Encontré la mejor compañía en español que te presta desde $1,000 dólares hasta $5,000 dólares en un préstamo personal que te lo dan muchísimo más rápido que cualquier otra compañía de préstamos. Sabemos que todos pasamos por situaciones donde necesitamos un empujoncito en nuestra vida y en este caso un préstamo personal que te sacará del problema que en el probablemente te encuentras. Y bueno, tal vez no estás en ningún problema, pero has querido iniciar tu negocio y no has podido comprar tu herramienta y materiales por falta de capital o simplemente quieres dinero para irte de vacaciones porque has trabajado mucho, necesitas un descanso y quieres darle una sorpresa a tu familia que los hará muy felices. O te pregunto, ¿para qué te servirían $5,000 dólares hoy mismo? Ahora, ya sé lo que estás pensando. Los préstamos no son buenos y tienes toda la razón. Idealmente sería muy bueno poder pagar todas nuestras cosas con dinero en efectivo, pero lamentablemente vivimos en un país donde todo está cada vez más caro, donde los biles nos están consumiendo y encima de eso recibimos noticias constantes que uno de nuestros familiares está enfermo, necesitamos pagar por medicina u hospital o el carro se nos descompuso y no tenemos dinero para arreglarlo y tenemos que ir a trabajar o nuestro aire acondicionado ya no funciona y nuestros hijos están sufriendo con las temperaturas extremas o simplemente estamos atravesando una racha muy mala en nuestra vida y necesitamos un empujoncito que nos saque adelante financieramente. Pues ahora ya puedes pedir prestado de $1,000 dólares a $5,000 dólares y te los depositarán a tu cuenta más rápido que cualquier otra financiera. Muchas veces el mismo día te hacen el depósito. Si tienes mal crédito, no te preocupes en lo absoluto. Casi todos califican porque aunque tengas mal crédito, estos préstamos están diseñados para todos. Es más, si quieres ver si calificas, puedes hacerlo aquí mismo y ahora mismo y en unos segundos te puedes dar cuenta si calificas o no. Ahora, muy importante, no tienes que agarrar el préstamo si tú no quieres, pero sería muy bueno que te dieras cuenta si calificas para un préstamo como estos por si el día de mañana lo llegaras a necesitar. Recuerda que todos hemos necesitado estos préstamos. Las emergencias financieras a todos nos suceden y si mañana necesitas el dinero y no estamos preparados, podríamos terminar con préstamos que te cobrarán tantos intereses que será imposible de pagar y atormentarán tu vida por muchos años. Pero esto no sucederá con estos préstamos porque están diseñados para ayudarte, para aliviar tu necesidad. Y no me dejarás mentir porque tú sabes lo difícil que se ha puesto sobrevivir en los Estados Unidos en los últimos años al grado que todos hemos utilizado este tipo de préstamo. Eso me recuerda cuando estaba arreglando mis papeles, mi esposa estaba embarazada y tuve que salir del país para arreglarlo de mis papeles. Si no hubiera sido por este tipo de préstamos, hubiéramos perdido la casa, hubiéramos perdido el carro y hubiera sido algo catastrófico. Pero a pesar de que tuve que regresar a trabajar duro y pagar el préstamo, ese tipo de préstamos nos salvó de la ruina. Mi amigo José también tuvo una situación muy similar donde su mamá, que estaba en México, enfermó gravemente y necesitaba 3 mil dólares urgentemente. Mi amigo aplicó por uno de estos préstamos y al otro día pudo mandar dinero a México para el hospital de su mamá. Así que si quieres saber si calificas para mil dólares o cinco mil dólares, averigua en el formulario que está aquí abajito y en unos segundos te darás cuenta. Después de que revises la información del formulario, el sistema te conectará con el representante más cercano al que le podrás hacer todas las preguntas que tú quieras acerca de este préstamo. Y 100% en español. Entonces, si te gustaría que te depositaran entre mil dólares y cinco mil dólares en tu cuenta de banco en unas horas, ve al formulario que está aquí abajo y averigua cuánto puedes obtener. Ten mucho cuidado con las famosas tandas o cundinas, donde muchas veces estamos súper nerviosos porque no sabemos si la nueva persona que entró al grupo pagará su parte cuando le toca. Olvídate de andar persiguiendo a la gente para que te paguen, porque eso lo único que hace es destruir amistades. Mejor, mantén tus amistades que te hacen feliz y pide un préstamo a una compañía profesional como esta, los cuales son los mejores prestamistas para los hispanos. Estos certificados, asegurados, aprobados por todas las instituciones gubernamentales cuentan con más de 21 años de experiencia, donde podrás pedir un préstamo personal de hasta 5 mil dólares. Más rápido que la mayoría de las financieras, sin tantos requisitos, sin tener excelente crédito, recibirás atención 100% en español y lo más importante es que puedes consultar absolutamente gratis y hablar con el representante en tu zona y que puedas tomar la mejor decisión para ti y tu familia. La pregunta es, si pudieras obtener esos 5 mil dólares el día de hoy, ¿qué harías con ese dinero? Tal vez no tienes ninguna necesidad, pero ya sabes que es tiempo de iniciar tu propio negocio. Has visto cómo otras personas han levantado sus negocios, les ha ido muy bien y le han podido dar a su familia lo que tanto han querido. Pero tal vez tú no sabes cómo empezar, pues te voy a dar un secreto el día de hoy. Todas las empresas exitosas han llegado al éxito con préstamos. Steve Jobs inició la compañía Apple que inventó los iPhones con un préstamo de 100 mil dólares cuando todavía estaban trabajando en el garage de su papá y ahora es una de las compañías más poderosas del mundo. Elon Musk, el hombre más rico del mundo que revolucionó los carros eléctricos, logró llevar su compañía Tesla a la cima del éxito con un préstamo que obtuvo del gobierno en el 2008. Aún Trump, su carrera la inició con un préstamo de 17 millones de dólares de su papá y a partir de eso todos sus proyectos fueron financiados con préstamos. ¿Te gustaría iniciar tu negocio y ya no trabajar para alguien más? ¿Te gustaría empezar tu propia empresa y darle a tus hijos lo que siempre has querido? Pues con este préstamo puedes comprar la herramienta que necesitas, la camioneta o la van que necesitas para tu negocio. Porque recuerda, en lo que tú esperas juntar dinero para comprar tu herramienta, los materiales y la camioneta, tu competencia está agarrando estos préstamos y te están ganando. Así que no esperes más. Quiero decirte que tú tienes todo el potencial para lograr lo que tú quieras. Recuerda que tú eres líder y estás en este país para vencer y llegar lo más lejos que puedas llegar. Y ahora ya puedes iniciar tu negocio, suplir tus necesidades o simplemente irte de vacaciones al lugar que tanto has soñado porque has trabajado muy duro y te lo mereces. ¿Te imaginas la cara de felicidad de tu familia cuando les avises que se van de vacaciones? Pues todo eso es lo que puedes lograr usando este préstamo de hasta 5 mil dólares que te los depositarán a tu cuenta más rápido que cualquier otra financiera. Muchas veces el mismo día. Puedes ver si calificas en unos segundos con los mejores prestamistas para los hispanos, certificados, asegurados, aprobados por todas las instituciones gubernamentales. Cuentan con más de 21 años de experiencia donde podrás pedir un préstamo personal de hasta 5 mil dólares más rápido que la mayoría de financieras. Sin tantos requisitos, sin tener excelente crédito, recibirás atención 100% en español. Y lo más importante es de que puedes consultar absolutamente gratis y hablar con el representante en tu zona para aclarar todas las dudas y que puedas tomar la mejor decisión para ti y tu familia. Salir de esa emergencia, salir de esa emergencia que tienes, iniciar tu negocio o simplemente irte de vacaciones. Entonces, la pregunta es, si pudieras obtener esos 5 mil dólares el día de hoy, ¿qué harías con ese dinero? Pues averigua para cuánto calificas hoy mismo. Gracias familia. Recuerden que les seguiré trayendo más compañías en la que nosotros los hispanos podamos confiar y que nos puedan atender 100% en español. Aplica ya y nos vemos hasta el próximo video.